Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con una reseña de una nueva máscara de Ivonne Ya yo se las había mostrado en lo que fue uno de mi haul Y es esta que se llama Love at First Lash Mascara Así que es nueva, lleva como un mesecito en el mercado, por lo menos aquí en Puerto Rico Y la sacaron a un precio de introducción de $8.99 Vienen el color Black is Black, viene en Brown y viene un color limitado que es como un color Velvet Que ese les voy a estar mostrando en mi Instagram que se lo voy a dejar abajo, pasate por allá Para que veas como queda ese color, pero hoy les voy a estar mostrando este color que es el Black is Black El más común, el color negro que es el más que nos gusta para las máscaras Voy a estar leyendo algo de la información, dice que es con fibras de corazón En forma de corazón y que se pega a las pestañas y se entrelazan Para proporcionar lo que es volumen y longitud sin añadir lo que es peso Para que no se vean ese grumo y las pestañas muy pesadas Y además tiene una fórmula que se llama Love Complex Que ayudará a acondicionar y fortalecer nuestras pestañas, algo que es bien importante porque no queremos perderlas Hay que cuidar esas pestañitas Dice que está formulada con nutrientes, una mezcla de licopeno También tiene aceite de oliva y vitamina E Así que eso es muy bueno Y no contiene ni parabenos ni sulfatos Va a tener un precio regular de 12 dólares Pero en este momento el precio de introducción está a 8.99 Así que vamos a estar probándola Como pueden ver ahora mismo no tengo ninguna Ninguna máscara Y por aquí tengo lo que es mi espejito para estar aplicándomela Ya la he estado utilizando Déjame mostrarles como es el escobilloncito Como les dije la he estado utilizando durante esta semana Y me está gustando bastante Este escobilloncito así Como pueden ver Y vamos a estar entonces aplicando lo que es la pestaña La pestaña no La máscara de pestaña Así que voy a estar entonces aquí Aplicándola Me gusta mucho Me da bastante volumen como dice ahí Y eso me gusta bastante Ahí pueden ver Mira toda la longitud que me ha dado comparación con la otra Está muy buena Muy nice Y como dice se siente liviana No se siente nada pesada Ahí vamos a mostrarle un poquito mejor Muy muy buena Vamos entonces a estar aplicando En las otras pestañas En otro ojo Aquí puedes ver que tampoco tengo Y vamos entonces a estar aplicándome La máscara Cuéntame si en tu país ya la tienen Como les dije aquí en Puerto Rico Es nueva Acaba de salir Y a mi siempre me gusta estar probando Máscaras nuevas Es algo que me apasionan Las máscaras No se por qué Pero de los productos de belleza favoritas La máscara Es uno de los míos Porque tan bonita que se ve Una verdad Con sus pestañas así bien largas Mira que bonita se ve Me encanta Le doy un 10 Me encanta Me encanta Voy a echarme un poquito el de abajo Para definir un poco Y bueno Recuerda que tu máscara Solo la estés utilizando Durante 3 meses Y ya después Pues lo cambias ¿Verdad? Porque es por higiene ¿Verdad? Y por no coger ninguna infección Voy a estar mostrándole La color velvet Pero como les dije Pásate a mi Instagram Que allí te voy a tener Una foto Mira el color Como se ve De como se ve Pues está esta ¿Ok? Si quieres ver Tienes curiosidad De como se ve esta En la misma Pero en color velvet Pues pásate a mi Instagram ¿Qué te puedo decir De la máscara? Me encanta Me parece que está Súper chévere Súper bonita Y que las alarga Un montón Y si tiene vitamina E Aceite de oliva Libre de parabenos Es un plus Porque nos cuida Esas pestañas Bueno Espero que te haya gustado Ese video Este video Si fue así Regalame un like Suscríbete Si no te has suscrito Y pásate por el Instagram Para que veas Como queda La color velvet Espero que te haya gustado Los quiero mucho Bye Bye